En el barrio Vía Libertad, los brigadistas de la salud del centro que lleva el mismo nombre acudieron a visitar más de mil viviendas para abatizar y eliminar los criaderos de zancudos. Bueno, a varias condiciones y así la gente pues está bien avispada, bien avisada, que estén todos pendientes de la salud del pueblo. Hay gente que hace caso omiso a esto de la eliminación de los criaderos de zancudos, ¿cuál sería el llamado que usted le hace? Bueno, que sean un poquito más consecuentes con ellos mismos, con la ciudadanía, para evitar los zancudos, evitar pues las enfermedades, para que sean más cuidadosos en eso. Las jornadas no se detienen, porque hasta el fin de semana los brigadistas de control de vectores trabajan con el fin de proteger la salud de los nicaragüenses. Para que de esa manera el zancudo no pueda, digamos, poner su huevo y poderse desarrollar. Es importante, aprovecho los medios, para que la población nos apoye. Cuando lleguen los compañeros del programa DTV, los celestes, que le llamamos, le abran las puertas de la casa para que ellos, una vez que estén en la casa, le logren explicar cómo es que, digamos, funciona, en este caso, el abate, qué es lo que vamos a aplicar a nivel de lo que son las pilas y a nivel de lo que son los barriles y aquellos potenciales criaderos, cosas que ya no son útiles, que se le puede aplicar a abate para que el zancudo no se logre reproducir. Asimismo, revisaron y eliminaron objetos inservibles que podrían servir como criaderos. Brigadistas recordaron a los habitantes mantener la limpieza en los barriles y pilas donde almacenan agua de uso diario. Amelia Calderón, TV Noticias. Envió tecnológico. Gracias por ver el video.